Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, así como ayer se canceló el Gran Premio de Australia, ahora la Fórmula 1 ha cancelado los Gran Premios de Bahrein y Vietnam y bueno, ambos eventos van a quedar propuestos de manera indefinida y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hasta 14 miembros del equipo McLaren quedasen en cuarentena en Australia y que la caravana de la Fórmula 1 se estuviese preparando para regresar a casa y no parar y no para el siguiente Gran Premio, fechado para el próximo 22 de marzo, daba una gran pista de cuáles iban a ser los pasos a tomar en el futuro inmediato de la Fórmula 1 afortunadamente en esta ocasión tanto la FIA como Liberty Media han vacilado en menor medida confirmando un plumazo que tanto el Gran Premio de Bahrein como el de Vietnam que debutaba en el calendario quedaran cancelados de manera indefinida y quedando así la posibilidad de ser emplazados en algún otro momento del año bueno, de esta forma se confirma la cancelación de los cuatro primeros eventos del año los grandes premios de Australia, Bahrein, China y Vietnam quedando la primera carrera emplazada para el mes de mayo en Holanda si bien lo metidero de la Fórmula 1 tal como dejó caer el jefe de la escudería Red Bull, Christian Hornet se especula que la actividad no comenzará hasta junio para el Gran Premio Azerbaiyán lo que debería ser la octava carrera de la temporada dejando fuera tanto a Zambor como al Gran Premio España y ahí también al famoso icónico Gran Premio Mónaco y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao